Ella no... Yo creo que fue correspondido... ¿Ella lo bloqueó? Claro, me bloqueó, pero después me desbloqueó... Fue una historia bien bonita. ¿Quién empezó ahí a engrupir? Yo, pero en un estilo muy nerd, muy torpe. ¿Pero cómo qué? Porque le decía, oye, hice un grupo para que fuéramos al cine. ¿Ya? ¿Vamos en grupo al cine? En vez de decirle, oye, ¿quiere ir al cine conmigo? ¿Vamos juntos, claro? No. Entonces yo hacía grupos, entonces ella pensaba que yo no tenía ni un interés. Y me cortaron. ¿Cortado así? Sí, me fui cortado. ¿Para la casa eliminado? Apareció con otro pololo y yo... ¿De la universidad también? También. Pero después yo saqué de Motosierra, recuperé terreno y nos pusimos a Pololía. ¿Lo bloqueó? ¿Al otro? Sí, lógico. Me da miedo preguntar, ¿qué fue de él? Él está feliz de su vida. Él tiene su vida. ¿Logró rehacer su vida? Sí, claro. ¿Y después, en esa época? Después terminamos un año y medio. Y después yo me di cuenta que había sido un gran error haber terminado. Claro. Y después de un tiempo volvimos. Y ahí volvíamos ocho años y medio y después nos casamos. Rápido, todo rápido. No, fueron año y medio, año y medio, año y medio, matrimonio. Rápido, ¿no? Tres, cuatro años y medio. Pero súper bien. Ah, también está dentro de los... Bueno, yo me casé a los meses, así que da lo mismo. Yo me casé de veinticinco. Veinticinco años. Y ella veinticuatro. Nueve hijos, no yo súper bien. ¿Nueve hijos? ¿Cómo se puede identificar en una casa? ¿Cómo lo hacen? No pregunte, pero eso en privado, después te cuento. No, no, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Me imagino que... Supongo que solo una vez que se casó. ¿Antes nada? Sí, no. No, nada. Y me mira así como... Te voy a mandar un rayo derechizador. No, no, me mandan ese rayo derechizador. Porque, se lo pregunto porque, claro, una cosa es... Yo me casé de veinticinco. ...promoverlo, efectivamente. Sí. ¿Sí? Se lo dije a la cabina de Betauer en un programa también late. Y no tengo ningún problema en decirlo y plantearle a los jóvenes que es bonito. Pero es una opción. Yo lo creo súper valio. O sea, cada uno tiene que buscar su camino. A nosotros ese camino funcionó bien. ¿Es el que le inculcaron en la casa? Mi madre, sí. Sí, mi madre era bastante tenaz en ese tema. ¿Cómo se hace ahí? Porque hay un momento en la vida en que los apetitos llegan igual. Siempre llegan. Pues sí. El hombre es débil por naturaleza. Y la sangre tira. Bueno, pero tenés que pololear. Por eso tenemos el Marte de Pololeo. Está bien. Perdón. Sí, vamos a hablar del Marte de Pololeo. Porque lo queríamos invitar mañana. Pero por ningún motivo que los Martes y yo estoy en otro. Ya. Está bien, me imagino. Hay estrategias para sacarse la presión. Cada uno tiene su estilo. Nueve hijos. ¿Podría decirme los nombres de sus nueve hijos sin repetir ni equivocarse a partir de ahora ya? Josefina, José Antonio, María Pía, Nicolás, Matías, Trinidad, Agustín, Isabel, Benjamín. ¿No tuvieron más hijos porque se le acabaron los nombres a veces uno o porque ya estaba suficiente? Bueno, Josefina, porque nació el día San José y no se parecía tanto a Pía. Por eso la tercera es Pía, porque se parece más a mi señal que es Pía. El hombre que nació en la tradición antigua, quizá uno ahora ya no lo haría, pero se llama José Antonio. Y después los otros nombres son bonitos. ¿Algún nombre? No, todo un nombre muy bueno. ¿Algún nombre que le quedó dando vueltas? Qué pena no haber tenido un décimo para haberle puesto. Bayron. ¿Se hubiera imaginado tener un hijo que se llama Bayron? Sí, no tengo problema, pero depende de lo que a uno le inspire Bayron. Hay muchos, ya es uno de los nombres más comunes. Michael, Bayron. Me habría encantado quizá una hija décima y la habría puesto como mi madre, Olga. Olga. Sí. Nueve hijos. Usted también viene de una familia muy numerosa, supongo. Soy el menor de diez. Sí. Pero quedamos siete. No es lo mismo decir que venga de una familia numerosa que numeraria. No, usted es numerosa. Sí, perfecto. Son cosas totalmente distintas. Sí, pero tengo muchos amigos numerarios. Sí. Y no encuentro ningún problema en que alguien sea numerario, supernumerario. ¿Ateo? Eh, ateo también tengo también, amigo ateo. ¿Sí? Ni un problema. Pero eso no entra en la casa. No, a mi casa entra todo el mundo. Si lo que pasa es que se arma un estereotipo, claro, a riesgo no lo invitaría a mi casa, para que me agarre palo dentro de mi casa. Claro. Pero gente que piensa muy distinto a mí ha estado en mi casa. Y eso es muy bien, eso es muy cívico, habla bien de las personas a través de... Aquí nosotros, yo lo decía al comienzo, porque cuando uno pregunta, a uno lo tratan, o que es comunista o el peor facho, entre medio, la gente como que todavía no... ¿Les cuesta entender que uno también puede, eh... Si usted dice, ah, yo le puedo decir, ¿y por qué hay? Y no ve, y no por eso necesariamente tenemos que estar en veredas opuestos, o del otro lado también. Yo en los programas soy relajado. Y encuentro que los peoristas tienen todo el derecho a preguntar lo que quieran preguntar y hacer las preguntas en el estilo que las quieran hacer. Yo veré qué contesto. Exactamente. Si es qué contesto o no contesto. Pero aparte de la libertad de las personas. Lógico. Y eso yo creo que la gente tiene que empezar a respetarlo más. Yo reconozco que mis barras bravas son barras bravas. En las redes sociales. Ya lo sé. Son bravas. Pero yo siempre trato de mostrar un estilo distinto.